Bien, nos encontramos en la oficina de deportes del municipio local, precisamente hablando un poquito con don Francisco Era, que es el coordinador de deportes comunales, para conocer un poquito en detalle las actividades que se han vivido, las actividades que se están viviendo, los talleres que se están realizando, una forma de mantener a la comunidad de alguna forma, bien digo, a la redundancia informada de lo que está pasando en torno a la oficina de deportes. Don Francisco, ¿cómo está? ¿Cómo le vas? Muy buenas tardes, don José. Bueno, gracias por venir. Estamos nuevamente retomando, reiniciando un año, que el verano se prolongó un poco para nosotros, en términos de nuestras actividades, especialmente con el fútbol rural. Terminamos recién el 8 de marzo, por lo tanto tuvimos muchas actividades que desarrollamos y comenzamos enseguida a planificar el año y ahora ya estamos iniciando con algunas actividades y es importante que la comunidad conozca también. Por ejemplo, durante este mes de marzo, o sea de abril, ya vamos a iniciar con algunos talleres durante esta semana. Tenemos un taller que se llama Jóvenes en Movimiento, que es un convenio con el IND, que es de acondicionamiento físico. Se va a desarrollar los días lunes, miércoles y viernes, entre las 19 y 20 horas. ¿Dónde, don Francisco? Acá en el gimnasio fiscal. Eso ya se va a subir pronto hoy día, seguramente en la red, en el Facebook municipal, por lo tanto ya estar siendo informado con los distintos medios que nosotros podamos. También tenemos otro programa del IND que se llama Mujer y Deporte, que es el taller de Zumba, que se hace todos los años, que es muy concurrido especialmente por las mujeres, que también se hace en el gimnasio fiscal, que se va a hacer los días martes, jueves y sábado de 19 a 20 horas. Son tres días. Antes de que se me haya la idea, don Francisco, ¿hay una inscripción previa para estos talleres? ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, bueno, en la medida que lleguen se pueden inscribir y también inscribirse, se le puso al correo de la municipalidad y en los afiches que se van a subir, o al teléfono municipal, el correo municipal oficinadeportes.quinchao.com y el teléfono al 652-661-168. Pero ya se va a subir por los medios, como le digo, y la gente ya va a poder inscribirse o asistir directamente a los talleres y ahí lo vamos a registrar. Y como un tercer taller que ya está iniciándose esta semana, tenemos el taller de adulto mayor que se hace, esta vez se va a hacer en el centro diurno de acá de la población Jesús Nazareno. Ahí para que la gente vaya los días martes y los días jueves, que va a ser desde 14.30 a 16 horas. Así que invitarlos desde ya a participar. Hay mucha motivación de los adultos mayores. El año pasado una buena asistencia. Esperamos este año aumentar esa asistencia. Estos momentos de recreación, momentos de desarrollo de actividad física y sobre todo mejorar la salud de las personas que asisten ahí. Eso en relación a los proyectos con el IND. Pero también este mes vamos a iniciar otro proyecto, que es el proyecto de básquetbol, que es para dirigir especialmente a niños y jóvenes. Vamos a tener una categoría de escuelita menores de 9 años. Tenemos una sub 11, una sub 13, una sub 15, una sub 17. Y también, bueno, no es un taller, pero este año también ha echado a retoma la Liga Saesa. Por lo tanto, también va a haber categorías de adultos participando. Pero lo importante de nosotros es que vamos a retomar de nuevo. El año pasado lo tuvimos todo el año y en el verano vamos a trabajar nuevamente con los niños de la comuna. Esos talleres, primero, se van a realizar acá. ¿Hay participantes en los colegios, todos los colegios? ¿Cómo a nivel comunal? No es abierto. Los talleres son abiertos. O sea, uno que más quisiera que toda la comuna llegara acá, pero es complicado eso, por las islas sobre todo. Y con los profesores, en este caso, en específico que estamos hablando de la ruralidad, vamos a comenzar una serie de reuniones. Ya la próxima semana haríamos tener una reunión para poder planificar el año porque queremos reforzar el deporte escolar. Hemos hablado con los colegios, tanto comunales, municipales, como colegios particulares subvencionados. He hablado con el Liceo Ramón Freire, con el Amador Cárdenas, con la Escuela Leana Triviño y todos los colegios municipales para que ya la próxima semana, como digo, nos convoquemos a una reunión de trabajo para ver cómo, de qué manera, entre todos, nos apoyamos para que los niños vuelvan a practicar deporte de manera masiva. Tengamos algunos eventos planificados durante el año. Y no solo pensamos a nivel de comuna, también pensamos integrar a Curaco de Vélez, que ya lo estamos haciendo con Municipalidad de Quinchado, a través de un convenio que se propulgó con los alcaldes. Hemos estado trabajando ya reunidos en Curaco. Durante esta semana andamos a reunir con el extraescolar también de Curaco de Vélez, para que sumemos también a la comuna vecina y podamos, entre todos, como dije antes, apoyarnos y hacer algo bueno, un buen trabajo y que, sobre todo, haya mucha participación. ¿En cuanto al interés, cómo lo ve usted, don Francisco? Bueno, el diálogo que tuve con los directores o profesores encargados, un buen interés, mucha motivación. Quedaron contentos de que hicimos un diálogo de este tipo y ojalá que llegue a un buen resultado, porque hoy día sabemos lo importante que es el deporte en los niños, en los jóvenes sobre todo, por todo lo que pasó con la pandemia, todo lo que estamos viviendo hoy día en todo sentido, los que nos dejó, los daños colaterales que nos está dejando, el tema salud mental, el tema físico. Por lo tanto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que reforzar esas instancias que son instancias de esparcimiento, instancias de mejorar la calidad de vida de cada niño, cada joven, en este caso, o jovencita. Y ahí yo creo que el diálogo inicial fue muy positivo y esperemos que eso se concrete con un buen producto y hagamos eventos masivos, permanentes. Estamos dispuestos como municipalidad, por mandato del alcalde, Don René Garcés, a poder incursionar en esta área que es sensible, que es muy delicada, pero muy importante de trabajar. Y como le digo, los sostenedores directores de los colegios también están, por lo menos, motivados en las primeras conversaciones y esperamos que hagamos algo bueno entre todos. ¿Hay un catastro estimativo, Francisco? ¿Cuántos podrían ser, imagino que muchos de los jovencitos que podrían participar? Sí. Bueno, los colegios aquí en la comuna hay más de mil estudiantes, por lo tanto, tenemos grandes expectativas de sumar un buen porcentaje de ellos participando. Por eso es que la idea también es dialogarlo, en ver qué es lo que tiene cada uno, porque hay escuelas grandes, escuelas más pequeñas, hay liceos. Entonces, la idea es que todos puedan intervenir en esta acción que vamos a tomar entre todos, emprender. Y hay que abrirse a distintas disciplinas. O sea, no todo puede ser deporte colectivo, también hay deportes individuales, hay atletismo, hay ajedrez, hay tenis, hay monta, más que queremos también trabajar. Por lo tanto, pero eso va a depender de la inquietud, de la iniciativa y los apoyos que tengamos entre todos. Pero ese es uno de los focos que le vamos a poner como municipalidad, poder reforzar el deporte escolar. Y el deporte escolar significa todo lo que es el deporte infantil, todo lo que es el tema de identidad de género, también para poder darle oportunidades a otros niños o niñas de la comuna. En Francisco, como canal, de repente, bueno, no estamos muy presentes en el deporte, hay que decirlo, pero sí estamos siempre con una mirada un poco atenta. Como canal hemos visto un poquito que hay algunas áreas, como la GED, como el ciclismo, entidades que como están siendo muy independientes de un conjunto. Si estas dos comunas son tan pequeñas aquí, no sé hasta qué punto le hace bien ser como independientes, como generar algo aparte, no sé. O es mi percepción que... Sí, no, yo creo que está bien que existan distintas organizaciones o instituciones que estén dedicadas a algún ámbito deportivo. Lo que tenemos que hacer entre todos es poder unificar algunos criterios de participación. El ajedrez no solo lo hace la organización que quizás se creó, también lo está haciendo los liceos, también lo está haciendo la comuna de Quinchado, a través de su corporación, que ha hecho eventos importantes durante los años anteriores. Hay un trabajo ahí de un buen tiempo, por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy día es poder encontrarnos. Pero se suman, sí. Sí, sí, a trabajar. Ahora mismo, ya próximamente, que ojalá se concrete, el 23 de abril, tendríamos un ajedrez provincial, donde está la posibilidad de traer al niño ballestero de Ancud, que ya tiene niveles, otros niveles de competencia, que están dispuestos ya a venir acá, a participar, a hacer algunos encuentros con niños de la comuna. Pero bueno, eso ya es una primicia, quizás puede ser. Lo estamos trabajando y este mes, que queremos desarrollar una serie de actividades deportivas en conjunto, se puede concretar, tomándolo como un mes de la actividad física, que le queremos llamar nosotros, el día de la actividad física del 6 de abril. Pero un día no es nada, por lo tanto, estamos planificando varias actividades para desarrollar, incluido las islas de la comuna, que con el apoyo importante del Departamento de Salud, a través de la profesora Jazmín, que trabaja ahí, está organizando una serie de actividades en islas como Apiado, como Shaoliné, Meulín, también sector de Matado. Por lo tanto, ya se va a empezar a dar a conocer todo eso y bueno, ellos lo están organizando de manera, digamos, a través de su programa, pero con el apoyo también municipal y así otras entidades, otras organizaciones, como usted dice, que existen, también están desarrollando sus propios eventos, pero la idea es que en esos eventos también nos integremos. Si bien es cierto, no podemos estar todos en un mismo grupo, pero sí varios grupos en eventos comunes, yo creo que podemos converger y no tener mayores problemas y levantar la comuna como corresponde. Estamos dialogando y conversando con el profesor Francisco Héroe, hoy día coordinador de Deportes Comunal. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Chiloé Cable, en Achao, tu empresa de televisión local. Cuenta con canales de películas, dibujos animados, misceláneos, música, deportes, canal de televisión local, entre otros. Precios bajos, cargo fijo mensual. Asistencia técnica gratuita antes de 48 horas. Infórmese y contrate su servicio en Sañar Tu, número 026, Fono, 661-882. Bien, de vuelta aquí con Don Francisco Héroe, para conocer un poquito las actividades que se están desarrollando, otras que se van a desarrollar, Don Francisco, talleres interesantes. Sigamos avanzando. ¿Qué otras novedades tenemos dentro de este ámbito deportivo? Sí, bueno, una de las cosas que estamos trabajando como oficina de deporte es poder diversificar las ofertas deportivas, o sea, ofrecerle a otros alternativas, distintos grupos etarios también, y en ese sentido el trabajo ha sido arduo a poder conseguir recursos, poder articular algunas acciones, y en este caso como el deporte escolar lo tenemos que hacer con las instituciones educativas, porque cuentan con recursos específicos, cuentan con infraestructura deportiva algunos, tanto en hallazgo como en Curaco de Vélez, podemos compartir lo que cada uno tiene para que no vayamos repitiendo las actividades, sino que cada uno vaya haciendo actividades distintas y vayamos favoreciendo todo durante un año. Ese es el objetivo, ese es el espíritu que tenemos como municipalidad de poder compartir, porque la municipalidad no puede hacerlo todo, no puede asumir todo. Los costos municipales o los recursos municipales son bastante escasos, aunque a algunos les parece como que uno está llorando siempre los dineros, pero es así, o sea, es cosa de ver las necesidades que tiene la comuna completa, o sea, la comuna es muy dispersa y hay necesidades muy básicas de salud, de educación, de camino, de conectividad, de un montón de situaciones que lo hacen quizás desde el punto de vista de la necesidad humana o básica lo hace más prioritario que otras cosas, pero hoy día el deporte, la recreación, la actividad física se está haciendo fundamental en la salud de todos nosotros, por lo tanto, si el deporte tiene que activarse y si lo tenemos que hacer de la mano de todos. Sobre todo ahora con esto de la pandemia porque están acionando un picante. Es difícil, por lo tanto, en ese sentido, como les decía, hemos abierto otras posibilidades, ya pronto, como les dije antes, se van a iniciar los talleres de básquetbol para niñitos, hay una escuela de fútbol que es municipal que se está trabajando de harto tiempo pero todo el año pasado lo que vamos nosotros, estamos más cercanos a la escuela de fútbol porque la escuela de fútbol nos da las opciones de poder participar permanentemente porque el fútbol es el deporte como que tiene más pasión o más adherente, por lo tanto, en la provincia el primer deporte que se activó es el fútbol. El otro deporte ha costado mucho encontrar algunos referentes o algunas personas que quieran participar, pero el fútbol no es el caso por lo tanto la escuela de fútbol de Achao municipal de Quinchado va a iniciar un campeonato que se llama aquí una liga provincial que se llama Promesas de Chiloé. Hemos estado trabajando junto con el profesor Duro con las distintas escuelas de la provincia en este caso la escuela municipal de Curaco de Vélez la escuela una escuela particular Aucande de Alcaue otra escuela que es particular que se llama Todos Ganan de Castro también está la filial de Temuco de Castro tenemos esta vez vamos a compartir el campeonato con la escuela raíces de Lemuy de Pukeldón y la escuela municipal de Keilen son siete escuelas donde se van a jugar cada 15 días en distintos lugares tanto de local como de visita vamos a estar más o menos jugando una cantidad de 14 encuentros deportivos y vamos a hacer cierres en el mes de noviembre aproximadamente algunos cierres por categoría una comuna le ha tocado cerrar la sub 7 otra la sub 9 y ahí vamos a hacer un cierre integral porque queremos que los niños y todos los que hemos participado de este bonito proyecto como provincia tengan un testimonio de reconocimiento de participación porque una actividad formativa de encuentro de participación no es no es competitivo porque eso no está quizás provocando daño cuando uno quiere ganarle al otro porque va a tener una copa y él la va a levantar eso a veces da problema y en este caso se tomó la decisión no en otros momentos pero en este momento se tomó la decisión como un reinicio de los encuentros provinciales quizás de hacerlo participativo así que este fin de semana partimos en Achado el día 9 aquí en la cancha sintética de Achado jugando contra la escuela municipal de Curaco de Vélez y así en paralelo estaría jugando en Castro la escuela todos ganan o sea la escuela perdón el filial de Temuco está jugando con Aucández Alcagua y en Keilen está jugando la escuela de Pukeldón contra la escuela municipal de Keilen y la próxima semana vamos rotando así que eso también es algo muy bonito hay más de 70 niños en la escuela acá pero también tiene otra otra opción que nosotros tenemos que explorar nosotros tenemos ya una escuela de fútbol matado que algunos niños con el apoyo de los papás porque no podemos estar nosotros asumiendo todos esos costos los traen y están participando en la escuela de Achado ahora también hay una escuela que ya empezó el año pasado en Lillín también la idea es que esos niños algunos niños ojalá todos los niños puedan venir en algunos momentos del año porque vamos a estar jugando ahora desde abril hasta noviembre cada 15 días por lo tanto en algún momento que a lo mejor puedan tener algún familiar o ver la forma que nosotros podemos traerlo para que se queden porque lamentablemente es un sábado entonces complica eso a veces por la estadía por un montón de cosas por los traslados y ustedes saben los costos que significan llevar niños de Achado a la isla entonces o traerlos pero igual vamos a hacer los esfuerzos las coordinaciones los apoyos de parte de la familia para integrarlos a esos encuentros también está iniciando algunas escuelas en otro sector pero eso va a ser conversación con los profesores va a ser una alianza con las familias quizás pero está abierta la escuela de fútbol de Achado para que el que quiera participar el que quiera integrarse a la escuela de fútbol lo puede hacer no hay ningún límite y de participación es lo mismo o sea si quiere alguno venir y un fin de semana que está por acá o tiene la opción o hacemos una coordinación más específica también sumarse a la escuela y viajar a Keiren o viajar a Castro o viajar a Dalcaue porque lo que queremos es que todos los niños que tengan la oportunidad y todos los niños que tengan las condiciones y la familia y nosotros los apoyemos a esos niños no se les ponga ningún límite así que eso es en este caso del tema de la escuela de fútbol en el básquetbol también vamos a comenzar como digo con talleres desde los más pequeñitos hasta los sub-17 y entre eso va a haber una participación de la Liga Saesa que comienza el 28 de abril se juega en Chiloé contra Deportes Castro contra Deportes Zancud y contra el San Francisco de Castro en la categoría sub-11 sub-13 sub-15 sub-17 perdón sub-13 sub-15 sub-17 y adulta adulto joven sub-23 y algunos mayores entonces ahí van a ver los niños que les gusta el básquetbol tanto de Achao como de Curaco o todo el que quiera participar de esto porque es competitivo puede hacerlo mientras tanto ya vamos a estar preparando la sub-11 para los próximos años y la sub-9 y menores para lógicamente para el futuro porque es la única manera hoy día cuesta mucho cuando vamos a competir en alto nivel cuesta mucho tener niños que estén preparados para hacer esa competencia entonces tenemos que comenzar o retomar de nuevo lo que quizá hubo años atrás desde pequeñitos para que ya 3-4 años que estén ellos en contacto con el deporte puedan mejorar y representar a su ciudad en esas lides ¿en cuanto al fútbol con las categorías del fútbol? las categorías sub-7 sub-9 sub-11 y sub-13 y sub-15 son 5 categorías 5 categorías así que como le digo son más de 70 niños los que están participando ahí niños y niñas porque también los más pequeñitos sobre todo bueno y también hay algunas niñitas mayores que son mixtos en categoría mixta así que todo el mundo puede participar y está invitado en una escuela municipal está ¿cómo se llama? está no auspiciada sino que es una escuela que lo paga el municipio a sus profesores y los elementos básicos por lo tanto están todos invitados a participar de la escuela vamos a hacer un pequeño alto bien digo y seguimos dialogando con don Francisco Chiloé Cable Chiloé Cable en Chonchi tu empresa de televisión local cuenta con canales de películas dibujos animados misceláneos música deportes canal de televisión local entre otros precios bajos cargo fijo mensual asistencia técnica gratuita antes de 48 horas infórmese y contrate su servicio de televisión en Centenario número 121 Fono 671-220 Chiloé Cable Enachao tu empresa de televisión local cuenta con canales de películas dibujos animados misceláneos música deportes canal de televisión local entre otros precios bajos cargo fijo mensual asistencia técnica gratuita antes de 48 horas infórmese y contrate su servicio en Sañar tu número 026 Fono 661-882 Bien seguimos conociendo un poquito las actividades que se están desarrollando en la oficina de deporte a través de bendigo del municipal del municipio a través de su coordinador en esta instancia don Francisco Vera para seguir adentrándonos don Francisco en los otros talleres que están por ejecutarse sí bueno pronto va a comenzar el taller de de acondicionamiento no perdón de bicicleta entretenida o spinning ya es un taller que viene mucha gente sobre todo mujeres participan ahí tenemos una asistencia aproximada durante la semana de 40 usuarios por lo tanto el año pasado nos damos abasto con la con las bicicletas que igual hay que tiene su su drama las bicicletas porque el uso permanente va provocando deterioro y las mantenciones no son baratas por lo tanto necesitamos estarla manteniendo permanentemente esos recursos pero pero si ha estado funcionando bien ya tuvimos un paro ahora durante un mes para para que podamos recuperar algunas cosas pero si algunas personas quisieron continuar así que estuvieron en marzo también trabajando así que ahora en abril prontamente ya lo vamos a realizar como municipalidad también se inicia el taller de voleibol es un taller municipal y también auspiciado por el IND hacer un proyecto que presentó el club de voleibol de achado por eso yo le hablaba de las alianzas o sea son muy importantes las alianzas para que vamos a desarrollar más deportes también tenemos vamos a iniciar un taller de mountain bike que el año pasado lo comenzamos como en septiembre octubre también hay una cantidad de niños importantes sobre todo niños y niñas tenemos cerca de 15 o 18 niños y niñas participando que también han salido a competir a otros lados ahora estuvieron en la unión este fin de semana han estado en Dalcavo han estado en Castro han estado en distintos lugares que cuando uno empieza con un taller viene la motivación de continuar y buscar algo un poquito más más alto más grande eso sucedió le ha sucedido al otro taller de ciclismo que tiene achado también el tenis que hoy día tenemos un niñito Mirko Uribe está participando justamente hoy día ayer comenzó en un nacional de tenis el día de ayer ganó su partido inaugural en el nacional así que imagínese los niveles que puede llegar un niño partiendo desde muy abajo partiendo de un taller municipal o de un taller particular y llegar a niveles nacionales o sea por eso es importante que se apoye el deporte masivo el deporte masivo van a ir al final los talentos van a ir desarrollando después lógicamente que va habiendo un apretón muy grande en lo económico porque cuando ya uno sale a niveles competitivos o sea tener que viajar tener que alojar tener que alimentarse tener que entrenar a otros niveles tener otros entrenadores o sea los costos son muy altos que a veces a la municipalidad se le escapa eso y espero que también se comprenda o sea nosotros como municipalidad y lo ha dicho muchas veces el alcalde cumplimos un rol social entonces el rol social nuestra mirada tiene que ser a la comunidad integral entonces aquí no solamente estamos mirando un deporte estamos mirando muchos deportes hoy día hemos hablado de básquetbol hemos hablado de fútbol hemos hablado de tenis hemos hablado de mountain hemos hablado de voleibol hemos hablado de talleres para mujeres como Zumba entretenidas con el centro físico adulto mayor imagínense el amplio abanico que uno tiene estamos empezando a hablar con fuerza del deporte escolar o sea el deporte escolar son más de mil estudiantes que tenemos que darle alguna alternativa de desarrollo deportivo y sobre todo un desarrollo social que está un poco deteriorado entonces esos aspectos como municipalidad nos llaman a trabajar muy duro muy unidos con las organizaciones en este momento el fin de deporte está trabajando muy fuerte en hacer proyectos en apoyar a las organizaciones deportivas porque es la única manera que tenemos de que se desarrolle más y mejor deporte con las organizaciones tienen personalidad jurídica por lo tanto a través de ellos con el apoyo de la oficina de deporte de la municipalidad tenemos que generar esas instancias para que tengamos una mayor cantidad más sistemático durante todo un año las alianzas con Curaco de Vélez como le hablaba ya hemos tenido reuniones con Curaco de Vélez vamos a iniciar un campeonato de futbolito vamos a iniciar algunas actividades de mountain bike de ciclismo para también aliarnos con turismo recorrer rutas de la comuna hemos conversado como le he dicho delante le dije de que vamos también a reforzar el deporte escolar entre las dos comunas vamos de próximamente reuniones por lo tanto es amplio lo que queremos lo que pretendemos hacer y también en ese sentido tenemos que reforzar la infraestructura deportiva porque cuanto más deporte haya más necesidad vamos a tener de tener infraestructura nosotros el estadio el estadio se puede jugar pero pero lo único que tenemos y se va deteriorando pero constantemente o sea ahora la municipalidad está haciendo un proyecto de recuperación de espacio en este caso el estadio está construyendo o va a construir un techo en la cancha del barrio alto que producto de los costos que se elevaron con la pandemia ya estaba el recurso se tuvo que volver a solicitar un poco más para que alguien se presente y contribuya ese techo porque necesitamos un invierno acá necesitamos estar bajo techo también el alcalde propuso un nuevo proyecto para el tenis por lo tanto también se postuló una cancha de tenis en el barrio alto se acaba de reponer la cancha sintética de hachao se presentó nueva licitación la cancha sintética de Lindin que ojalá alguien se presente también se está trabajando en la cancha sintética en Quinchado ojalá se pueda desarrollar lamentablemente hay procesos administrativos que hay que cumplir y se va demorando a veces un poquito más pero esperemos que alguna empresa se presente y no esperar una otra instancia unos meses más para que se haga licitación directa pero lo importante es que se está teniendo la visión de apoyar el deporte tenemos que reforzar mucho lo que es el deporte rural trabajar con con las instituciones con los clubes con las escuelas y eso como digo va a depender del trabajo de todos porque nosotros como municipal no podemos desarrollar no podemos desarrollar todas las actividades no lo podemos hacer por lo tanto si la motivación no nace desde la necesidad misma desde las organizaciones desde el territorio poco vamos a poder hacer pero hasta aquí yo creo que estamos dando un inicio provisorio en lo que es el deporte en lo que es la recreación y nos queda solamente trabajar y para salir adelante con esto bien don Francisco queremos agradecer haber compartido con nosotros un poquito lo que bueno todo este trabajo que se está realizando a nivel de la oficina de deporte y el municipio super interesante hay mucho mucho deporte que por mucho tiempo no se veía tanto esperemos que a todos les vaya bien y gracias por la información no, a usted gracias por estar acá es importante que la gente conozca también lo que los espíritus que tiene en este caso la municipalidad de desarrollo de trabajar con las comunidades de dar oportunidades a otras personas no siempre a las mismas personas a otro grupo etario y eso es lo que a nosotros nos motiva nos llama y es nuestra misión trabajar para las comunidades y con las comunidades y ojalá que también las personas que tengan algunas inquietudes las den a conocer porque nosotros no solo no podemos como les reitero resolver todos los problemas hoy día la comuna es muy compleja queremos llegar a la isla de verdad pero para eso tenemos que trabajar unidos tenemos que compartir todos los todos los esfuerzos no solo de administrativo no solo de ejecución de algunos proyectos también económicos porque lamentablemente hacer una sola vuelta a la comuna significa varios millones de pesos en el puro ir a conversar entonces imagínese poder generar actividad deportiva tener profesionales en las islas trabajando pero sí hay que hay que hay que intentarlo hay que hay que trabajar el tema y la mirada del alcalde de la comuna don René Garcés es esa pues que lleguemos donde está siempre motivando incentivando indicando de que nuestra mirada tiene que ir para los sectores rurales tiene que ir hoy día hoy día están trabajando un proyecto de mejoramiento del gimnasio de Matado porque está con goteras por lo tanto se está comenzando a dar pasos ya lentos pueden ser para la vista de las comunidades pero sí pasos que son interesantes para que en el futuro ya y ojalá antes de que terminemos este periodo de años la gente diga que realmente el deporte tuvo un apoyo tuvo un respaldo y tuvo una mirada primaria en lo que es el desarrollo de la comuna de Quinchada gracias don Francisco no a ustedes muchas gracias bueno en nuestro espacio deportivo de Chilo de Red Televisión hemos dialogado con el coordinador de deporte comunal aquí en la oficina de deporte agradecerle que nos haya recibido y por supuesto como él decía está la mirada puesta en la isla lógico es lo más lógico que nuestra comuna muy desmembrada y bueno las oficinas todas aquellas islas que pertenecen a esta comuna muchas gracias y bueno y pero y y y Gracias.